Música 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 ¡Vamos, carajo! ¡No me vas a hacer nada así! ¡Está bajo de ahí de una! ¡Arriba! ¡Vamos, carajo! ¡Ven! 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 ¡L блокes! ¡Azabajte! Cosa głos! ¡Oh, carajo! ¡Ahí vamos, carajo! ¿Cómo vayamos Puspa?? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me lo voy a despejar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira la cadena de nadie! ¡Mira la cadena de nadie! ¡Ay, mira! ¡Esta con bolazo! ¡Esta con bolazo! ¡Y el Ecuador! ¡Esta con bolazo! ¡Esta con bolazo! lo que pasa es que es en China Argentina solo tiene Leonel pero esto es Guayán no vale la está pasando mal ¡Bien! 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 the Lynn z me me te me me ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡No lo acabáis! ¡Pasa! ¡Aquí está! ¡Penal! ¡Senhoras y señores! ¡Final! Ese le va a la Argentina y ese le va a Colombia Que el que sea Cuadrado, tiró ¡Gol! Buen cuadrado, buen cuadrado Ahí fue Miguel Martínez Pero más de más de fuerte ¡Gol! 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 ¡Puedo dejar la cámara! ¡Es loco Messi! ¡Están haciendo co-o! ¡Davidson Sánchez! ¡Davidson Sánchez! ¡Davidson Sánchez! ¡Dale! ¡Si la come! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Segundo de familias HerPP! ¡Vamos! 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 Pues... Buenas de gol, buenas de gol Buenas de gol Estuvo a pecar y empatado en la que el gol Harry mina, cuidado, Harry, cuidado Vamos, carajo Vamos Vamos Vamos, cara Y luego cambia, va a estar en Colombia No va a estar en el gobierno en Colombia Es tapadota también, oye Vamos, se ve, se ve Vamos 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 Gol Gol ¡Vamos! ¡Vamos! Pegan el palo Pegan el travesaño Páganse las pilas Travesaño ¡Vamos! 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 Delgado Perdona Perdona ¡Vamos! 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 vamos 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 Incha Leonel Messi ha pasado la selección Argentina ya es colombiano ahí esta el choque vamos 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 va a ser campeón Messi se despide Don Jairo de la selección colombiana un poco triste bueno si viene el tercer y cuarto lugar vamos a jugar con Perú todo bien nos agradezco que yo soy una persona completamente seria y hemos venido porque ya Dios nos permitió así muchas gracias listo ha pasado ya nos vemos hasta celebrando Argentina nos vemos que los de de la de la de 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 la la de de que de el de lig 거기 vaccines wid de